con la doctora, gracias doctora, y ahora vamos con Aleida. Échale a Aleida, a sentadillas Aleida. A mi hijo te tropiezas tú también, mano, con el pantalón, sento. Sentadillas, sentadillas. ¡Ella es Aleida! A mí quiere bailar. ¡No despacio! ¡No se vaya a caer, no se vaya! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Se cayó Aleida! ¡Se cayó Aleida! ¡Se cayó Aleida! ¡Aleida! ¡El público pide que se repita! ¡Ahí va! ¡Por segundo intento! ¡Aleida! ¡No se talía a ser sentadillas! ¡Ahí va Aleida! ¿Podrá? ¡Con cuidado Aleida! ¡Con cuidado Aleida! ¡Cuidado Aleida! ¡Ese reto es muy peligroso! ¡Es así! ¡Conan dice que otra vez! ¡Otra vez! ¡Dice Conan que una vez más! ¡Quiere que se le suba encima apoyo! ¡Dejen a Aleida porque va por un tercer intento! ¡La tercera es la vencida siempre! ¡Ahí va Aleida! ¡En el tercero y último! ¡Ya no pises el pantalocito! ¡Ya! ¡No lo va a cruzar! ¡No lo va a cruzar! ¡Ya cruzó! ¡Y ahora sigue Pollo! ¡Hola! ¡Es muy peligroso! ¡Cambiamos señor! ¡Es muy peligroso! ¡No lo hablan en casa porque es muy peligroso! ¡Peggriloso! 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 ¡Es muy peligroso! ¡Digo perdón! ¡Peggriloso! ¡Ay! ¡Oh wow! ¡Ay! ¡Ay va! ¡Ay Dios! ¡Ay no! 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 ¡Ay no!